Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Gran confesión de Tuva Boyogustun, quien hizo un gran debut con la serie Olive Tree. La famosa actriz Tuva Boyogustun se convirtió en uno de los nombres más famosos de los últimos días con su actuación en la serie Olivo que se transmite en Netflix. El famoso actor reunió a sus fanáticos en una serie digital después de mucho tiempo y brindó una actuación muy exitosa. Tuva Boyogustun recibió preguntas de una revista con sus amigos, Seda Menestri, Bonkuk y Más, con quien protagonizó la serie. El actor llamó la atención con las declaraciones que hizo en este encuentro. ¿Alguna vez has estado atrapado entre tu mente y tu corazón? Respondiendo a su pregunta, Tuva Boyogustun admitió que constantemente experimenta este estado de ánimo. El actor dijo, siempre, constantemente. Así es ser mujer. Tuva Boyogustun, quien tiene dos hijas gemelas llamadas Maya y Toprak, también afirmó que la maternidad no es fácil. La actriz enfatizó que no es fácil ser madre, aunque no funcione para una mujer. Tuva Boyogustun también reveló el miedo que tiene a dejar atrás a sus hijos al decir, es más difícil morir después de tener un hijo. Es muy difícil morir. La agenda con las acciones compartidas por sus fans en muchos países del mundo en las redes sociales. Puedes compartir con nosotros tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte para más videos y activar las notificaciones. Nos vemos en otros videos. Cuídate, adiós.